La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Que es Dios Tan extraordinario que es Dios Jesús es verdaderamente hombre Y verdaderamente Dios Con orgullo hermanos y hermanas Decimos los cristianos Con orgullo Que Jesús de Nazaret El hijo del Dios vivo Y el hijo de María Santísima En solo tres años Hermanos y hermanas En solo tres años Provocó Instauró La revolución más profunda Que jamás se haya dado En los anales Del tiempo De la historia En tres años Hermanos y hermanas El Buda duró Más de Cuarenta años Fundador del Budismo Cuantos años Duró Mahoma Predicando Pero Jesús Lo máximo Insuperable Que ha tenido La humanidad En tres años Hermanos y hermanas Provocó La revolución Más grande La más profunda Que ha tenido La humanidad En solo tres años La gran revolución Del amor Hermanos y hermanas Hace muchos años Dialogaba Con alguien Seguidor De Sai Baba Maestro hindú Decía que Sai Baba Quiere Provocar O quería provocar Esa La religión Del amor La religión Del amor Ya fue fundada Hace más De dos mil Años La cruz Es la máxima Presión De Dios A la humanidad La cruz De su hijo Entregó A su hijo Nos lo entrega Como Un niño Y luego Nos lo entrega En la muerte En la muerte La humanidad Se salva Por tal razón Hermanos y hermanas Debemos acelerar La historia Pero la historia Se acelera Como la aceleró Jesús Viviendo La voluntad Del padre Viviendo En la voluntad Del padre Hermanos y hermanas Así se acelera La historia Viviendo En la voluntad Del padre Vamos a acelerar La historia Desde la iluminación Desde el estado De santidad Desde la conciencia De la esencia Y así Hermanos y hermanas Como vamos a Acelerar La historia La historia Necesita Esta aceleración Hermanos y hermanas Que no podemos Quedarnos Quedarnos Atrás Espiritualmente Ahora estamos Con la inteligencia Artificial Todo lo puede llevar Muy lejos Hermanos y hermanas Y la inteligencia Artificial Puede ser La máxima Presión De la soberbia Humana La máxima Presión De la soberbia Humana Oremos Para que así Para que no sea así Pero podría ser La soberbia Humana Que se cree Dios Se cree Dios Una inteligencia Artificial Capaz De hacerlo Todo Es la gran Tragedia De la libertad Humana Es la gran Tragedia De la inteligencia De la libertad Humana De la inteligencia Humana Creerse Dios En el siglo De las luces La diosa Razón Que soberbia Esa Que falta De humildad Yo siempre Desafío A los científicos Me repito Nuevamente 21 científicos 7 En ciencia Biológica Que tiene que ver Con la vida 7 En la química Que tiene que ver Con la vida Y la física Ciencias fuertes Física Química Lo máximo Y así mismo Con la inteligencia Artificial Ya tiene un nombre Bueno Digamos así Artificial No pueden crear Una gota de agua En una superficie La ponemos Sobre un científico Una mesa Redonda Todo concentrado Inclusive Con todo Que aparezca Una gota de agua De la nada Una flor De la nada La ciencia Tiene que ser humilde La ciencia No puede crear De la nada Eso solamente Se reserva Dios Entonces Démonos prisas Hermanos Hermanas Porque ahora Estamos con Esto de inteligencia Artificial Que si no está Fundamentada La humildad No puede llegar Llevar muy lejos En la soberbia Humana Y un gran ángel Luzbel Luz Que era luz Se transformó Se transformó En tiniebla Por eso siempre digo Yo le tengo miedo A la soberbia Soberbia La conciencia La conciencia La conciencia de la esencia La conciencia de la esencia Es el poder Es el poder de Dios Y claro Esto nos hace Real y verdaderamente Sumamente inteligente Porque el poder Es inteligente Y no es que es inteligente Sino que la inteligencia Pero la gran El gran poder Está en la conciencia Entonces Ante esta inteligencia Artificial Que está en proceso En investigaciones Se gastan millones Y millones De dólares De euros Se gasta mucho dinero Nosotros hermanos Hermanas Dediquémonos A buscar La conciencia Espiritual Para que Los científicos Que andan detrás De la inteligencia Artificial Seguien por el camino No nos oponemos A la ciencia Por la ciencia Tiene que ser guiada Por la ética Y por la conciencia Espiritual Entonces hermanos Hermanas En este tiempo De navidad Démonos prisa Tratemos de acelerar La historia Y la historia Se acelera En el aspecto Espiritual Desde niveles De conciencia Superiores La conciencia Natural Yo soy un ser humano Yo soy Un hombre La mujer Una mujer Yo soy Frejose Eso es natural Hay que dar un salto Cualitativo Yo soy hijo de Dios Esto si es poder Por eso Juan Ya citábamos Juan Nos da El poder De hacernos Hijos de Dios Entonces el verdadero poder Hermanos Hermanas Está En la conciencia No tanto En la inteligencia Entonces fijémonos La inteligencia Mal usada Destruye Una bomba atómica Armas Biológicas Armas químicas Que en fracción de segundo Destruyen a la humanidad La conciencia Que tiene todo el poder Del mundo No destruye La conciencia Edifica La conciencia No hace daño La conciencia Pues tiene que ser Una conciencia Superior Entonces Démonos prisas Hermanos Hermanas Los católicos Busquemos la santidad Busquemos La conciencia De la esencia Hoy tenemos Hermanos Hermanos Un evangelio Que particularmente Me fascina Un evangelio Bellísimo Un evangelio Que es una invitación Al despertar A una conciencia Alerta Un evangelio Que es una invitación A no distraerse Y aquí citamos Nuevamente Oscar Wilde La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Es el evangelio De la presentación De Jesús En el templo Hay un personaje Hermanos Hermanas Que Lucas No menciona Es el sacerdote Que tiene un rol Protagónico En esta escena De la vida histórica De Jesús Es el sacerdote Quien presenta Al niño Pero como Lucas No lo menciona Si menciona Simeón Un seglar Si menciona A Ana Otra seglar Que tenían El espíritu santo Y descubren El espíritu Donde está Dios En un niño El ministro El sacerdote Quien Toma al niño Lo presenta No tenía el espíritu Estaba distraído No se asombra Como se asombra Ana No se asombra Como se asombra Simeón Luz Para iluminar A las gentes Y gloria De tu pueblo Israel Dice el gran Simeón Entonces hermanos Hermanas Este pobre Sacerdote Estaba Dormido Distraído Y aquí Y aquí Cabe muy bien La frase De Oscar Wilde La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es distraerse Y en esta época De la cibernética De la inteligencia Artificial De las redes sociales Hay una distracción Permanente Hermanos Hermanos Estamos muy distraídos No tenemos El espíritu Y por eso no descubrimos Lo esencial Y lo esencial No es material El principito Lo esencial Es invisible A los ojos Por eso Agar No veía El agua El pozo de agua Lo esencial Tiene razón El principito Es invisible A los ojos Naturales Para conectarse Con lo esencial Hay que tener ojos Espirituales Hermanos Hermanos Y esta escena Hay que meditarla El sacerdote Toma al niño En las manos Ese niño Es Dios Él no lo descubre Y no quiero terminar Hermanos Hermanas Sin darle la palabra Al sacerdote Que ahora Yo siempre pienso Que el sacerdote Y lo creo así Me dice Fray José Usted tiene Toda la razón Del mundo Y yo le agradezco Que usted predique De eso Vamos a suponer El sacerdote Jesús Tuvo piedad De él Y está en el cielo Ahora Escuchémoslo a él ¿Qué me dice Él a mí Fray José De acuerdo Todo lo que usted Dice de mí Es verdad Y tiene razón Pero y usted ¿Qué me dice Él? Yo lo tuve Una vez En mi vida Una única vez Y está bien Estuve distraído No lo reconocí Pero y usted ¿Cuántas veces Lo tiene en su vida? Usted se lo come Yo no me lo comí Usted bebe su sangre Yo no me bebí su sangre Fray José Aplíquese usted Lo que usted Me aplica a mí Su juicio Será mayor Que el mío Yo lo tuve Una vez Fray José Usted tiene 37 años De vida sacerdotal ¿Cuántas misas Ha celebrado usted En 37 años De vida sacerdotal Y en cada mesa Usted tiene El cuerpo Y la sangre De Cristo Yo no Yo una vez En mi vida Pero y usted Miles Y miles Y miles De veces Entonces hermanos Hermanas Tengamos Los ojos abiertos Ese pedazo De pan Es Cristo El cuerpo De Cristo Ese vino Consagrado Es la sangre De Cristo Entonces abramos Los ojos Hermanos Hermanas La distracción Que nos roba El Espíritu Entonces en esta escena Debemos pedir Por encima De todo El Espíritu Para descubrir Donde está Jesús Donde está Dios Ana Tenía el Espíritu Y descubre En el niño Al Mesías Simeón Tenía el Espíritu Y descubre En el niño Al Mesías El sacerdote No tenía El Espíritu De Dios Y no descubre En ese niño Al Mesías Un niño Más Es un niño Pero ese niño Es Dios Un pedazo De pan Pero Ese pedazo De pan No es un pan Cualquiera Ahí está Dios Entonces hermanos Hermanas Que en esta lectura De hoy El Espíritu Santo Nos despierte Estamos sumamente Distraídos Muy distraídos Y no descubrimos A Jesús Como los discípulos De Maús En la fracción Del pan No descubrimos A Jesús Como los discípulos De Maús En la fracción Del pan Hermanos Hermanas Que el Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Y nos abra Los ojos Para que veamos En ese pedazo De pan Está el mismo Dios El Emmanuel Dios Con nosotros Adoremosle Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia Que el Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador Y redentor nuestro Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia En cada ser humano Que habite Este planeta tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno Y adorado Jesús Bendice el planeta tierra Y a cada ser humano Que lo habita Amén 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 Bendice el planeta 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 Bendice el planeta